Caracoles de colores Caracoles de colores En el mar están nadando Y se juntan de a montón En las olas que van pasando Caracoles de colores En el mar están nadando Y se juntan de a montón En las olas que van pasando Caracoles de colores En el mar están nadando Y se juntan de a montón En las olas que van pasando Caracoles de colores En el mar están nadando Y se juntan de a montón En las olas que van pasando ¡No se juntan de a montón! Arranjos de colores Corazoles, corazones, corazones Corazoles, corazones Corazones, corazones, corazones Caracoles, caracoles De colores, coracoles En el mar están nadando Caracoles de colores en el mar están nadando Y se juntan a montones las olas que van pasando Caracoles de colores en el mar están nadando Y se juntan a montones las olas que van pasando Caracoles de colores en el mar están nadando Y se juntan a montones las olas que van pasando